Hola, soy María Ulloa. Hola, soy Fernanda Flores. Hola, soy Patricia Flores. Y trabajamos en Temenos Ecuador. Estoy en Temenos ya 15 años. Durante todos estos años he trabajado en suporte a clientes. Actualmente estoy como Support Product Manager. Esta experiencia sí ha sido fantástica el tener que estar atendiendo y viendo cada caso del sistema, apoyando a los clientes. Ha sido la ventura en la empresa. Yo empecé en el 94 con el sistema cuando aún se llamaba Globus y solo era interfase clásica. Y ahora ya estamos con la evolución baseada de esto. Y ahora ya estamos con Browsers. Realmente el cambio ha sido muy significativo y ha crecido mucho el sistema. Estoy muy, muy contenta de estar en Temenos. Voy a cumplir cuatro años en Temenos. Ha sido una experiencia que ha superado mis expectativas. Como parte de mis responsabilidades está la coordinación con el equipo interno y con partners. Este también es un reto diario que tenemos que manejar todo el equipo, el trabajar con otras empresas que nos permitan cumplir los objetivos de la empresa. Para todos nosotros y para todo el equipo un punto muy importante también es la multiculturalidad que manejamos, principalmente con colegas de la India. Trabajamos con un equipo y partners comprometidos con los cuales hemos estado cubriendo una curva de aprendizaje que nos va a permitir llegar a ser un equipo de alto rendimiento que está asegurando los modelos. Llevo casi dos años y medio aquí en la empresa. Ha sido una linda experiencia ya que es una empresa que en tan poco tiempo que llevo acá ha crecido bastante. Una característica que yo veo de esta empresa es que siempre está buscando la unión, el apoyo entre todas las personas. Es gratificante trabajar en un lugar donde realmente se siente una familia. Todos trabajamos basados en valores inculcados por la empresa y es muy gratificante ver cómo el día a día compartimos entre amigos, entre familia. La característica que nos une acá en Ecuador es que siempre estamos buscando espacios para poder compartir, para poder unirnos, para poder relajarnos, para poder distraernos y para poder formar un ambiente que nos lleve a trabajar de mejor manera. ¡Buenos días!